Es como un brocato estampado. Es como falso, ¿no? Sí, falso brocato. Es un estampado de un encaje. Falso brocato. Brocato o encaje sería esto. Brocato. Perfecto. Bueno. Impresionante. Contame. Primero, mi solidaridad, porque te vi en esa lista que apareció de personas que han sido espiadas ilegalmente, y eso es una violación a las libertades. Es terrible, sí. O sea, estamos hablando de lo más sensible del Estado de Derecho, pero esto recién empieza. Tengo mucha información, Babi, muchísima información. Esto es solo el 5% de lo que hay. Mirá. Ahora, enseguida, porque estuve escribiendo toda la mañana de esto, voy a contar lo que tengo, lo que pienso, lo que sé, lo que... Pero estamos ante algo que es monstruoso. ¿Pero lo van a investigar o queda ahí? Están buscando llegar arriba de esto. Por favor, porque yo como víctima... Es que, a ver, Babi, estamos hablando de tanta información, tanta información, que hoy nada más hablamos de más de 3 terabytes de información. Para que vos te des una idea, una computadora de gamer que están preparadas para manejar gran cantidad de peso, de información no alcanza. 1.700 personas había. 1.196 hasta ahora, pero te digo que esto que se analizó es apenas el 5% de lo que hay, Babi. Uf. O sea, multiplicadas son 20.000 personas. No quedó nadie afuera. Entonces, estamos hablando de algo... ¿Y de dónde viene esto? Bueno, justamente, esto no son una, dos, tres personas. Esto es una estructura montada en forma ilegal para espiar a mucha gente. Tengo una pregunta. A ver, mira, yo no voy a adelantar todo ahora, pero estamos hablando del padrón completo con cargos y sueldos. Más carpetas de personas específicas. Y tenemos, y además tenemos, arriba está Cristina Moró, que manejaba la información nuestra. Ellos tienen que dar también explicaciones, porque al ciudadano tiene que cuidar la AFI, de no ser espiado. Esto es, ni más ni menos, que el estado de derecho lo que está en juego. Nada menos. Nada menos. ¿Te acordás los que hablan del peligro para la democracia y todo? El peligro es el otro siempre. Pero, ¿sabés qué me asusta, Cris? Que no lleguemos al fondo. Que se quede en la nada como lo de Zahorralde. Mirá, acá lo que yo te puedo decir es que esto... Lo que acaba de pasar, que se hayan recuperado mensajes borrados del teléfono, indica que esto no quedó en la nada. Porque, de hecho, esto pasa porque se recuperaron mensajes robados de un teléfono. Mensajes borrados, perdón, de un teléfono. A mí me llamó un periodista hace un año. Menos. Mirá que te tenemos carpeteado. Pero escúchame, vos me dijiste. Claro. Vos me dijiste. ¿Te acordás que me lo dijiste? No nombremos el periodista porque está... Estamos hablando de una actividad que se extendió por lo menos en los últimos nueve o diez años. Claro. De este tipo de recolección de información. Extorsión, ¿eh? Extorsión directa. Eso tienen que ir preso. Pero si tienen que ir preso y tienen que llegar arriba, por ahí va... Tienen que ir preso todo. Esto es más grave que... Por eso pensemos si van a seguir avanzando, ¿por qué? La voluntad de seguir avanzando está. Ojalá. La voluntad de seguir avanzando está. Ahora te pregunto, si gana Massa, ¿siguen avanzando? Mirá, vos fíjate que esto... Hasta él lo tiene. Esto ocurrió ahora. Yo recién les pedí a las chicas que hablen a todos los candidatos para pedirles sus respuestas por este tema, para preguntarles, inclusive a Massa, que nos contestaron que está con agenda cerrada hoy, pero obviamente acá hay que pedirles una opinión a todos los candidatos al respecto de este tema, porque el que sea presidente también recibe esto y tiene que dar garantías de que las cosas se van a seguir investigando y que se van a desmontar estas estructuras. Massa no solo fue escuchado, le tomaron la casa también. O sea, él tiene una bronca doble. El comienzo de estas actividades tiene que ver con ese episodio. Por eso. Bueno. Pero Massa está más caliente que nadie. Y es más... No sé si está más caliente que nadie, pero acá lo que sí sé... Y Millet también fue escuchado. Millet y Patricia Bullrich. Muy jodido lo que pasó. A mí, de mí no me importa, soy nada más que un simple periodista. Pero cosas de Estado, viste... No, todo. Igual a mí me importa, porque no te gusta que sepan de mis hijos, de mi vida, de mi familia, de dónde voy. No, estos derechos es una violación a tus libertades. Gravísima, gravísima. Gravísima. Yo, si... Yo tengo el nombre del periodista. En su momento, si me llama a la justicia, lo tendré que dar, supuestamente. El periodista que laburaba para esto. Sí. Vos hiciste a Negri recién, ¿no? Sí. Te dijo que se suspendía la reunión de la Comisión de Juicio Público. Se escapara todo como rato. Se iba a día uno, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, lo que pasa es que ahí está Rodolfo Taylade, que es uno de los mencionados. ¿Pero van a ir presos o van a tener inmunidad por ser diputados? Ya, según el Código Penal, estas cosas, si se comprueba que se realizaron como parece que se realizaron, tendrían que ir presos e inhabilitados doblemente en todo tipo de trabajo público. Y te pregunto, ¿y la información? Porque debe estar con backup, porque debe haber más de uno. Escúchame, Babi. Te estoy hablando de que solo el 5% es lo que salió, lo que se analizó. Más de 3 terabytes. Pero pregunto, ¿la información debe tener backup? ¿Hay que investigar dónde está el backup? ¿Quién lo tiene? Porque te siguen extorsionando después. ¿Hay uno? Y el que lo agarra sigue. Es copia. Porque se compra información. Yo sé que estos tipos le vendían información. Acá estoy viendo el video donde se van por la puertita. Sí, se iban como hormiguitas. Como bichos, son animales. Pero pregunto, porque vos sabés que todos estos tipos venden información a mucha gente. A maridos, a ex maridos, a ex esposas, venden información. Mirá, la información que se obtiene de esta persona que está presa. Yo enseguida voy a contar toda la trama. Ya hay una persona presa. Sí, que se quebró y habló. Y bueno. Claro. Hay que prestar atención a lo que se secuestró hoy también. Hay que prestar atención a muchas cosas. La voluntad judicial está. Hay amigos de máximo metido, íntimos, que responden a máximo. ¿Sabés qué pasa? Es que acá vos decís, che, pero qué raro, porque no es que solo son opositores políticos. A ver, si lo que hay detrás de esto es una estructura que responde al kirchnerismo. Estamos hablando de un modus, de una forma de hacer política, por la cual si alguien, incluso que pertenece a tu fuerza política, se niega algo, vos tenés información para convencerlo. Esto es así. Esto que tenemos ante nuestros ojos es así. Entonces, no es macana. La compra de medios. Todo, Babi. El otro día me decían, hay algunos medios después de las elecciones que se van a vender. Y a lo mejor lo compra algún sindicato. Bueno, a ver, yo creo que lo que está pasando y que está pasando en medio de la campaña y que existió la voluntad de recuperar esos mensajes borrados, que no es que no llegan a ningún lado, llegan, hoy están habiendo allanamientos, está habiendo pericias, pueden haber más noticias, más procedimientos, indica que hay una voluntad de seguir, claramente. ¿Hasta el fondo? Hasta arriba. Por eso, hasta arriba. La respuesta es hasta arriba. Si no es hasta arriba, que levanten las elecciones. Yo te digo, si no es hasta arriba, no votemos más, porque, ¿para qué? ¿Qué vamos a poner? ¿A un tipo que nos patea en contra? O, hablo por los dos. Porque si no investiga ni Massa, ni Milley, ni piden ahora en una conferencia de prensa conjunta que esto llegue a Cristina, a Máximo, al Papa, bueno. Lo que sea arriba, es arriba. Pero si esto no se investiga, no... A mí la respuesta que me dieron las más altas fuentes con las que consulté fue, vamos a llegar hasta arriba. Bueno. ¿Qué es arriba? Es lo que ahora hay que saber. Esa sería la verdadera elección. Es el punto. Que es arriba. Pero bueno, ahora, después yo ahora voy a... Tengo una nota y... Esa sería... Escuchale el relato, lo que más o menos, lo que escribí, trato de contar todo lo que pasó ahora, lo que pasó antes. Eso sería la verdadera elección. Pero hay mucha información. Hay mucha información. ¿Sabés qué pasa, Cris? Yo creo que todo está pus. Esta porquería que se vive. ¿Viste? Esta sensación que con Adornes y vos lo hablamos mucho. Sí, votamos, qué sé yo, gane cualquier... Pero hay un asco. Porque sigue la misma gente, sigue toda la mierda. Digo, no, algún día hay que limpiar esto, pero hay que limpiar esto. A ver, para que vos veas, año 2022, un envío de este usuario detenido que le remite a Taylade, el informe histórico Causas Carrió y un link donde está completo el chat de jueces y fiscales. Por ejemplo. Así hay un montón de cosas, de carpetas, con nombres de políticos, con nombres... ¿Me entendés? Espero que los jueces por ellos mismos también actúen. Porque ellos están. Es que es el sistema todo. Esto es el gran hermano. Armaron un AFI paralelo. Gran hermano es un AFI paralelo. Es eso. Vos sabés que, no sé si a vos te habrá pasado la persecución, a mí me han seguido, me han seguido, me han sacado fotos de los autos. Es más, han aparecido en internet, mis autos con patentes. Pero vos te acordás que yo a vos te dije, Babi, no estarás paranoico. ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Te acordás que vos me decías, no, a mí me dijeron? ¿Te acordás? Eh. ¿Te acordás que te dije, a mí me dijeron, tenemos todo hace 10 años que te venimos siguiendo, si querés, este... Bueno, hay que publicar, qué problema hay. Un periodista, ¿no? Que labura para ellos, labura para los servicios. Bueno, ahora será el momento de que ellos aparezcan y pongan la cara. Había que esperar. En ese momento, es más, ¿te acordás que hace tiempo pasaban por mi casa sacando fotos? Yo lo conté. Sí, sacan fotos por mi casa. Me llaman los vecinos. Ayer estuvieron sacando de enfrente. Mandan gente a pasar por la puerta de casa haciendo que hacen... El otro día, hace 6 meses, una mujer, un domingo a la mañana, me encontró el custodio. Están las cámaras, tengo todas las cámaras. El que pasó 6 veces a la mañana. Sacando fotos. Esquina a esquina. ¿Con el celular? Esquina a esquina, mirando la casa, las cámaras. No, y aparte cuando, como en el caso de Babi, cuando vivís todavía en un barrio, si vos vivís en un edificio, estas cosas, es más despersonalizado el ambiente comunitario. Vos no sabés, si sacan una foto, pues era... Pero en el caso de cuando vivís todavía en zona residencial, donde hay casas, esto sí puede ser detectado, ¿me entiendes? Pero ayer cuando leí el nombre de él, lo primero que pensé es lo que hemos hablado acá. Bueno, yo ya lo sabía. Yo hace un año que lo sé, viste, que lo sé, sé quién... Porque además vos lo decís al aire. No tengo ningún problema. Hace rato que lo cuenta al aire. Y yo lo venía sin decir que estaba esta trama, que la conocía yo, y conozco algunos, que no tenían las pruebas, ¿no?, que saltaban ahora. Pero decía, mirá, que es más, un día en C5N dijeron, tenemos carpetas para todos. La trama de Pablo Durán a la tarde. Dijeron, miren que hay carpetas para todos, ¿eh? Como una gracia. Es el gran hermano que te está mirando. O la gran hermana, no sabemos. Pero el tema, ¿sabés cuál es el tema? Pero vos no elegiste estar ahí, ese es el problema. No, un juego no es. Ellos tienen tu casa, cuánto pagás de impuestos, tu auto, cuánto ganás, cuánto no ganás. Si tenés una mina, tenés un tipo, si fuiste antes... Todo. 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 Bueno, y esa información, ¿quién se la queda? La justicia. La tiene la justicia, sí. Pero digo, después, porque tienen información de vida privada de los jueces, de la gente, a mí, lo más que me podrán ver es mis amantes de viudo, pero ¿después qué? No, lo que pasa es que lo que está detallado no es el contenido de la información privada, sino los títulos de las carpetas que se referían a políticos y quién lo manda a quién. No, no es que está... Pero Cristina, tiene que... Por supuesto están los chats, pero no, o sea, también hay videos, hay seguimientos, hay cámaras ocultas. Dios mío. En eso derivan los impuestos de todos, ¿no? No, porque tienen que ir más que impuestos, tienen que ir presos. Esto no se hizo. Pero no, pero... O los carpetas. ¿Sabés qué son esos? Eso es lo mismo que si nos hubieran violado a todos. Exacto. Es una violación. Sentí lo mismo, es una violación a todos. A las libertades, pero es una violación. Peor. Claro. Peor, porque la libertad, en un sistema democrático, en república, la violación a la libertad es la peor violación que puede haber. Es la del Estado de Derecho. Claro. Eso es grave, tienen que ir presos todos, pero todos en línea. Todos. Te digo una cosa, una situación como esta, en otro país te puede llevar a una guerra civil. Es un escándalo. A ver, Babi, hoy lo hablaba con alguien, le digo, el Watergate fue un espionaje de la sede del Partido Demócrata. Esto es... Peor. Decenas de Watergates. Claro, mire. Capas de Watergates. Como hacemos toda la corrupción nosotros, superando a todo el mundo, viste. El tema es que no lo naturalicemos como hacemos con otras cosas y después haya otra ola. Bueno, está en manos de la oposición. Bueno, de la justicia, en realidad. Sí, bueno, pero la oposición empuja y la justicia, hay que ver qué justicia tenemos. Porque si la justicia no actúa... No, esto... Babi, pongamos esto con nombre y apellido. Esta causa se inicia, la inicia el presidente de la Corte Suprema, cuando recibe datos de un celular que él no había... Que él no había... Una línea que él no había sacado y que él había sacado en su nombre. Pará, y después también la ratifica el presidente de la Nación cuando se agarra de escuchas ilegales para hacer una denuncia pública. A ver... Esto es una... Acordate. Hubo dos jueces de la Corte que reciben notificaciones de líneas de celulares que ellos no habían creado. Que los lleva a misiones, a donde se habían creado en su nombre. Ahí empieza. Para hacerles el espionaje. Esta causa la inicia del doctor Horacio Rosati. El propio Rosati, que es un juez de la Corte, manda las cartas, documento, personalmente hizo cola en el correo. Gastó 12.000 pesos para mandar las cartas a personal para que le manden el material. Y él hizo la denuncia entre el juezado federal, que estaba de turno, que es Martínez de Giorgi, en aquel momento. De ahí viene esto. ¿Me entendés de lo que estamos hablando? Sí, gravísimo. Esta causa la inicia la cabeza de la Corte Suprema, de uno de los poderes de la Nación. No la inicia la oposición, no es una causa iniciada por la oposición. Le pedimos, por favor, en nombre de todos los que estamos y no estamos, y deben estar, le pedimos, por favor, que actúen, porque esto es muy grave. Yo te digo, te repito, me parece, yo lo sabía, hace un año que lo sé, lo sé y sé que se captaban de carpetear a todo el mundo, investigar a todo el mundo, saber todo de todo el mundo, yo no puedo hacer nada. Pero vos imagínate, si no está indemne de una situación así, el presidente de la Corte, que como un ciudadano, como un vaya se cola para mandar las cartas documento y luego la presenta en el Tribunal Federal, a partir de ahí arriba, si ahí arriba llega una actividad como esta, imagínate el resto de nosotros, somos todos pichis. Pero mi abogado en el momento dijo... ¿Qué te dijo? Yo tengo denunciado a dos personas, pero me dijo, ¿hacemos con este periodista una penal por extorsión? Esperá un poco, porque esto va a saltar, porque ya sabía yo que iba a saltar. Claro, porque yo sé que laburan precisamente de nostal nojema. Esperá que salte y después vamos. Pero ya sabía, iba a saltar y es muy grave, te digo, han hecho cosas... A ver, también, hay que ir a la violencia física, porque hay gente que ha sido golpeada, que ha sido torturada, están trabajando muy cebados por la impunidad del poder, ¿no? Escúchame, tengo una nota ahora a las y media y quiero antes meter lo que escribí para conectar todo. Hacelo, hace lo que te escucha. Chale. Chau, amor.